Manuel, muy buenos días. Gracias por el pase en un operativo anticorrupción liderado por la Dirección contra la Corrupción de Ircocor bajo el mando del general Luis Alberto Lira Limo. La policía detuvo al subprefecto de Amarilis, Eric Emiliano Alberja Seijas, y a su secretario, Juan Ciro Pérez Rojas. La intervención tuvo lugar en la misma subprefectura de Amarilis, en la región de Huánuco, tras la denuncia de un policía de que le solicitaron dinero a cambio de no otorgar garantías personales a una persona con quien tuvo una pelea el 1 de agosto. El policía denunció que el secretario le pidió 2.000 soles para evitar entregar garantías solicitadas por la persona con quien tuvo la pelea. Le indicó que el dinero también iba a ser para el mismo subprefecto. La policía y la Fiscalía Anticorrupción organizaron un operativo encubierto con billetes fotocopiados, lo que permitió la captura de los implicados cuando el supuesto secretario recibió 600 soles como adelanto. Ambos detenidos son acusados por el delito de cuecho pasivo propio. Para Exitosa Perú, informó Elvi González, exitosa 13 años integrando al Perú.